Este es el televisor más grande del mundo ¿Estamos todos de acuerdo en que la primera no cuenta? ¿Estamos todos de acuerdo en que la primera no cuenta? ¿Estamos todos de acuerdo en que la primera no cuenta? I don't believe that everybody feels the way I do what you know That I've done nothing with the brand tonight I don't believe that everybody feels the way I do Estados Unidos, California, abrazo loco Me, 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 ¿cómo habla? ¿Cómo habla como un androide ya, viejo? No te vuelvas bot, hermano Hola, una play, te mando un abrazo desde Estados Unidos, esto es California Y te quiero dar un abrazo Pero el tipo empezó a mandar así a lo, ¿cómo se dice? Empezó a hablar como si fuese un bot Pero te mando un abrazo, Santi, loco, muchas gracias Mi top denador, ¿eh? Creo que ya es mi top denador number one, ¿verdad? ¡Vámonos! ¿Quién me saludo? ¿De Juárez? Edgar Feudovio, ¿cómo estás? De Buenos Aires, Argentina Vamos a llegar a la Will de Henrush La genuina Will de Henrush, ¿ok? Y arranca el partido, let's go, Eddie Cervantes, ¿cómo estás? Un abrazo, loco Vamos pa' la playa, empieza la partida Saludos a tu tío, saludos a tu tío Este mapa es el... Este mapa me encanta Esta zona de acá al medio Loopea como un crack ¡Mátalo! Como entré en el bug de estrellas Le diré de nuevo Sensei y active Hoy llega Ramón el killer Y te lo dedico Oh, qué buena Muchísimas gracias Bien, le voy a aplicar La habilidad esta que tengo Primera línea Hace que cada vez que me... Que cuelguen a un compañero Se suman tres medallas Invité a mi novia para ver tus fríos Mi pareja no entiende ¿Le puedes explicar sobre el juego? Oh, shit Se van a poner a loopear ahí ¿Cómo se llama? Un abrazo para tu novia Johnny Muñoz, loco Muchísimas gracias, padre Bueno, Dead Dead es un juego Que se trata de arreglar motores Para escapar Antes de que el asesino mate a todos ¿Cómo le va, señor? Muchísimas gracias No me pusiste nada Salud, salud Saúl MTZ Brecoso Es así, no, lo dije bien Tengo buen inglés Bueno, cada vez que cuelguen A un compañero Se me van a sumar Tres distintivos Tres medallas Y se van a ir acumulando Y la próxima vez Que emboque una prueba flawless En un motor Se van a gastar Todas las medallas Ay, ruina Me acabo de dar cuenta ahora Qué troll Oh, ahí está ¿Dónde carajo estoy yendo, viejo? Estoy trolleando, eh Estoy trolleando, viejo Vamos a mandar, Will Hey, yo Ven, ven, ven Vení Femín, Femín Policía Eso, papá No, no, pará Dale eso, dale eso Felicidades a mi amor Daigo por su cumpleaños Saludos, papá Frita Añaña ¡Felic cumpleaños, Daigo! Bien, Fem, bien, 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 bien No veo nada Me asusté, me asusté, me asusté Soy como los perritos Cuando los llevas al veterinario Que Que los querés ayudar Pero no se deja ayudar el perro O sea, no el veterinario No, o sea, yo no quiero ayudar al veterinario Si yo no sé nada Run, Jesse Run Voy a morir Wow Wow ¡Waf! ¡Waf! ¡Preparad! No voy a tirar, lo obvio, ¿no? Bien, lo salvaron ¿Cómo cuida la ruina, hermano? A ver, ni siquiera está cuidando los motores A ver, a ver, a ver La va a levantar, la va a levantar ¿Vieron por la ventanita de mierda que me vio? I'm not afraid Not afraid Everybody ¡Oh, sí, baby! Uy Esto es muy divertido Dios Escuchame una cosa, loco Por el bien de la humanidad Voy a romper primero el gancho Y después te salvo, ¿ok? Está campeando Ah, lo salvaron Ok Vas a morir, tonto No Estúpida ¡Claude! Nos está haciendo sufrir ese totem, viejo ¿Eh? Yo estoy ensañado igual Con que quiero romperlo Le importa mucho, ¿eh? A la cazadora Menos mal que no trae tan atofobia ¿Vieron cómo tengo nueve medallas de primera línea a la derecha abajo? Bueno, si yo ahora invoco una prueba a Flaules en un motor A ver, te arruino la motor carrera Ojo, vamos a hacerlo bien No es suficiente eso, papi Uy, como lo levante Este totem es mío, ¿eh? Uy, lo levantó Uy, lo levantó Me llevo el totem, papá Uy, 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 uy Voy a ser campeado ¡Uh! ¡Uh! ¿Por qué me duele el ano? Ok ¿Todavía hay ruina? A lo mejor sí, ¿eh? Vale, boludo ¿Hay ruina o no hay ruina? No hay más ruina, hermano Que estimula mis sentidos Ok, tengo doce La idea es no invocar una prueba a Flaules Hasta el final del juego, ¿saben? Cuando metamos el recambio Metemos prueba a Flaules Metemos a mi hermana A mi tío A Shakira Se rindió la cazadora, ¿eh? Sabía que tenía protegidas las tres marías ahora Para mí la ganó la... 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 Femminde amarillo Cuando arregló el motor de allá a la punta ¿Sabes, no? Porque, claro Le jodió las tres marías Que estaban circundando al totem Y entonces Así fue como conocí a tu madre ¿Una play se pone en modo saltar? Ya que la ayudé con su problema de las estrellas Oh, fuck Lo de dobi con el pollito Obtener un peso y su par Ah, no Qué cara... No, ¿qué está haciendo, viejo? Y chupar a no Pensé que habías dicho Cualquier cosa, boludo Ok Nos salió caro esto del totem, ¿eh? Nos salió caro La verdad es que sí Nos salió caro, nos salió caro Vamos a ver si puedo entretener al killer un ratito Cuento unos chistes, hermano No, por ahí no, tonto Dale con la silla ¡La vas a matar! Bien, voy a gastar todas las pruebas No voy a poder Voy a gastar todas las pruebas de acá, ¿ok? No el recambio Pero tenemos como un mini recambio con esto En cuanto empoque una prueba flawless Va a subir un 15% de golpe el motor Impresionado A ver, por favor, una prueba Una prueba, please ¡Oh! Uy, quedamos dos personas nomás Levante Ok, quedamos solamente dos personas Salió mal la jugada, ¿eh? Pero no tan mal Todavía tengo recambios, hermano Corre, loco Parseguelo, parseguelo a él A ver, acá hay que jugar Smart Smart TV Toqueteo motor ¡Uy! ¡Ah! Oh, fuck Oh, fuck Tengo chungo Tengo chungo Tengo chungo Paleta ahí ¡Giramos! Muy lento, muy lento Más fuerza ¡Uy! ¡Me salvé, hermano! ¡I am a pro player! Ok ¡Vamos, papá, hermano! ¡Let's go! Voy a intentar arreglar este ¿Qué le parece? ¡Ah, fuck! Gente, si ganamos esta partida Es para... Es para hacer una fiesta Una fiesta ¡Cocolates se cayó! Dos personas Tres motores Todavía tengo el recambio No tiene sentido ponerlo ahora Está viniendo Este killer Este killer no le interesa colgar a su compañero Porque piensa que yo me voy a... Lo voy a dejar morir en cuanto lo cuelgue Pero no es así Te voy a ir a rescatar, ¿ok? Y de hecho, si te deja mucho tiempo más tirado ahí en el suelo También te voy a ir a rescatar Pero tenemos pocas chances de reparar todos los motores y irnos juntos Así que mientras él te deje tirado, yo reparo No voy a invocar Flawless Lo levanta Ok, vamos a ir a rescatarlo Voy a tirar un falso barbacoa por si acaso ¿Debería? ¿Dónde lo va a colgar? Quizás no, ¿eh? Ok Ok Creo que me está viendo mientras yo estoy caminando Ok La primera no cuenta Lo saben, ¿no? Me voy a intentar liberar gente Me voy a tener que intentar liberar Tenía barbacoa Solamente hay planos Nada Nada No puede ser Había lag, había lag Gente Me dice Silverman que había lag y es cuenta como victoria Vamos, papá Fiable, mira, está con dos subs La vieja confiable, hijo de Remigl La lag la uso yo Cabeza de huevo Vamos, vamos Me cago en todo ¿Por qué, viejo? Juego tres horas por día Y las tres horas Una partida Voy contra un cangrejo Otra contra alguien que llame Mentomori Otra contra un hater Otra voy contra tu hermana Y otra Le saludo feliz cumpleaños a la mamá de Chupetito, viejo Ok ¿Qué le vamos a hacer, viejo? Laboratorio Llame Mentomori Ojalá no sea su Manitifa O la hago es como a su Muy bien ¿Y vos? Muy bien Tengo mucho miedo Tengo mucho miedo De que venga mi tío Y que ella no me ame Have a really good time Estuve nada de buscarla en Google Pues digo, parame, suena mucho We're going down And spider to the ground Now we're gonna save us now Es buen Temardo, hermano Temardo Para los que no conozcan System of the Dawn Bueno, se quedaron afuera Pero a ver Este es un temardo No el más conocido El System, pero Finca McMillan Vamos, viejo Vamos, dos partidas Dos derrotas A ver qué tal con esta No, Carly No me pongas eso Please Hay ruina Hay ruina Me ve Re creepy ese Saliendo ahí Ni nada Que loco What the hell are you doing But I don't know What the hell are you doing Okay Manitifa Hay ruina, gente Cuanto antes la rompamos Mejor El emparejamiento Está bien, eh O sea Todavía sigue bien Cuando voy de Killer Noto Como ayer Con Freddy ¿Vieron? La ayer de Killer De Killer La que jugué de Killer Estaba re fácil No se puede ni practicar Está atrás mío, ¿no? Hay un paleta acá No lo puedo cegar ¿Qué has agachado así? Portate bien, loco ¿Quieres vivir o no? Estuve media hora Para cegarlo, boludo ¿Qué pasó ahí? Piensa, piensa, piensa Think, Mark Blow away Ahí tiene que haber un tótem ¿No? Pasa en este mapa a veces Pasas por al lado Y no lo ves ¿Sabes qué? Como me ha gustado Haber traído Corazonada Viejo Y me como una empanada Vení, loco El tótem puede estar acá Pero como es medio verdoso El tótem A propósito Este, muchas veces No lo ves ¿Qué manera de salvar, viejo? Voy yo, voy yo, voy yo ¿Qué? ¿Qué tal estás haciendo, son? Venís Pues voy a tratar De no llevarlo allá ¡No acércate! ¿Estás bien, hermano? No estás bien, hermano, ¿eh? Yo te veo Y no veo a alguien Que esté bien, la verdad Ojo a él Se falta un aliar No sé si tiene lag Hasta el cielo O si está trolleando ¿Qué estás haciendo, troll? Creo que está re mal Este tipo, ¿eh? Título Freddy triste Sos un Freddy triste, hermano Está triste, el viejo Ah, y saben que creo Que está trolleando Creo que el killer Está trolleando Qué cagada Qué cagada Yo igual sin 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 perdonar, ¿eh? Sin perdonar a este killer de mierda Creo que está trolleando Vamos a ir arriba Para chequear lo del totem y tal No quiero sorpresas, crack Sí, está trolleando, creo, ¿eh? Vamos para arriba Creo que este mapa Es el mapa Donde más alto Podés subir En general, ¿eh? Va a traer noel Sí, ya sé, viejo Por eso rompo Todos los totems No one's gonna save us now Tengo que hacer este Abrí este cofre Para la misión del tomo Es un troll, viejo Seguro tiene lag Puede ser, ¿eh? Puede ser O sea, a lo mejor no A lo mejor no está trolleando Espero que tenga lag Y que no esté trolleando Pues no es divertido, viejo Ya, me le tiro arriba A ver qué hace, ¿eh? ¿Te imaginas? ¡Uy! ¿Pero qué hacen acá, hermano? Qué raro La poca cantidad de totems Que me encontré Es extraño, viejo Ahí había uno Rompimos uno arriba Había uno por el otro lado Rompimos tres, ¿no? Supongo que sí No va a haber otro acá abajo Creo que rompí tres totems Rompí tres, ¿verdad? No, sí A lo mejor tiene lag, ¿eh? Creo que estaba ahí el totem Freddy, correte Tú están jugando Saludos desde Neuquén Papas fritas Neuquén Pues Neuquén Carlos Aguirre, viejo Bien hecho Gracias por ponerme Tu nombre, boludo Pues no apareces Te mando un abrazo Carlito Bueno, voy a dejar Romper totem Vamos a reparar Ah, todavía está la ruina Claro ¿Dónde carajo está la ruina Freddy? O a lo mejor Es la primer partida Que me emparejaron mal A lo mejor El tipo es rango menos diez No, perdón Rango mal Ah, acá está Se quedó parado Y como diciendo Are you fucking serious, buddy? ¿Llega, papá? A ver, a ver Se ponen las pilas, ¿eh? Ok Te voy a arruinar la carrera Freddy ¿Tiene un lag? Yo creo que Este tipo tiene un lag Que está hasta mal, ¿eh? Está mal en la vida real Este tipo Está mal, amiguito Te duele el ano Es friendly No es Freddy Es friendly A mí me gusta comer zanahorias Zanahorias y aguacates Una gana de comer palta Hace rato que no como una buena Paltita, viejo A un aguacate Soy un aguacate Todos somos aguacate Épale Para ahí se volvió a la realidad ¿Qué fue eso, hermano? Te tiró un trisiste Perfecto Ok, despertó, ¿eh? Guau, guau, guau Pará, pará, hermano A ver, déjame calentar, viejo Pará, pará Ya está de nuevo jodido, ¿eh? Y volvemos a la normalidad Ojo, ¿eh? Lag mental Lag mental Lista, necesito un auto Al menos le puso ganas ahí, ¿no? Me despierto Despertado estoy Se le bajó la cruda Creo que sea a qué te referís No sé si sea lag Para mí que el killer Es rango 19, viejo Mi equipo encima Repara dos por hora, viejo Estamos todos mal, ¿eh? Mira que la queda El boludeando, ya lo ven Quiere venir para curarme Pero me voy a curar Justo en tu cara No, no Voy a ser bueno Dale, cúrame ¿Te gustó? Bien hecho ¿Dónde estás? ¡Guau! ¡Guau! ¡Tranquilo! Me dice no, no, no Y me pega Quiere farmear El Freddy Freddy farmero de mierda Eso, papá No, no Le dice ¿Qué te pasa, Freddy? Dale Ya sé que estoy con la cabeza Muy gracioso ¡No, estúpido de mí! ¡Me saltó toda sangre en la cara! Me cagué encima, viejo Ándate, ándate, ándate Me hiciste asustar, boludo ¿Te despierto? Pará, pará Ahí viene mi tío Vamos a arreglar otro motor, viejo Corre, te toco Creo que acá a derecho Había un motor, ¿no? Está más troll El Freddy Es bien troll, viejo Pero bueno Ahí le vamos a hacer, viejo A lo mejor le divierte eso A lo mejor le divierte ¿Y qué le vamos a hacer, hermano? Mandar mensaje, loco Take my money Oh, mira, acá están Mi equipo un poco lerdo igual también, ¿eh? No descarto Ah, estamos con Gonzalo Mundías Qué troll, viejo Es como si hubiese estado FK Dime que el motor Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos Let's go, viejo Let's go Esta ¿Cómo que vale doble? ¿Vale doble la partida esta, hermano? Me voy a mi casa Mamasa Me voy a mi casa ¿Y esa carita? Bueno ¿Dónde está? ¿Dónde está mi botiquín, hermano? ¿Ey? ¿Eso es para mí? ¿Es para mí eso? ¡Woo! Y era para mí Mi valentito Dale, Gonzalo Mundías Ponele voluntad Apaga tu internet, viejo Y me da un botiquín violeta, hermano Vámonos, viejo Let's go Manquete que soy Gonzalo Mundías Es el que me arruinó la palchalen Del otro día de la enfermera, boludo Mi amigo se come el novedo ahora Vámonos Me voy a mi casa, viejo Me voy a mi casa Let's go, fácil Easy, easy Me llevé un botiquín, papá Señor Calamardo Señor Calamardo Venga a ver esto Only Freddy se llama Háganme un favor Cada vez que vean un killer que sea farmero Repórtenlo, por favor Háganme el favor Porque si no salen más Freddy Que son así, cabeza Mirá, encima es suscriptor Es que es un tonto Sos un tonto, Freddy Sos un tonto Andaba con un lag tremendo Sí, lag las pelotas, Only Freddy Lag las pelotas Mirá el lag que te voy a meter, viejo Antideportividad Este Freddy No quería jugar Ahí tenés tu lag, cabeza de huevo No quería jugar Sí, claro Igual te mando un saludo Only Freddy, viejo Vos sabés, te quiero mucho, ¿verdad? Eso no es lag Yo sé lo que es el lag Y el lag es que el killer te mete a mentiras Sobre todo si es el killer el que tiene lag, viejo Vamos a buscar otra Y amaranto fresco Let's go Estamos bien, ¿eh? Finally Pozo de asfixia Ok Ya jugamos en este mapa Creo que es el mapa del que jugamos contra Freddy Oh, sí, baby Ven, podemos gastar sprints De un principio Y después con vigilia lo tenemos más rápido Vamos a arreglar ese Oh, tengo un poco de lag 170 Me subió el ping Estoy contigo Es agente así Al que reporta la cara Llorando de gris Hay un tottener ¡Wow! Es ogni ¿No? Y este también tiene lag ¿Qué es esa música, hermano? ¿De quién era? Ah, es de Pyramid ¿Qué? ¡Ah! ¡Ja, ja! Le tiraron en 360, viejo Uy, qué bueno No hace eso ¡Va! A ver, a ver, a ver Vamos Let's go, hermano Con lag y todo, ¿eh? Lo calcule Que buena, viejo Que pedazo de salvada, ¿eh? Me pegó una mentira Es verdad Lo del lag Se la recontra Re hicimos, viejo Me sigue buscando, ¿no? ¿No? Corre, te toco Vamos Chunguito ¡Wow! ¡Wow, hermano! ¡Qué buena, viejo! Increíble, hermano Con lag y todo, ¿eh? Saben, cuando vos tocas la linterna No la tiras de inmediato el flash Tarda exactamente 170 ms O lo que tengas de ping Entonces, para salvar a mi compañero Tuve que prender la linterna un poquito antes Fue increíble, viejo ¿Sigo con lag? ¿Sigo con lag? 170 tengo, boludo ¡Incredible! Yo tiré chungo ahí, ¿eh? Ustedes no lo vieron Pero yo tiré chungo ahí, viejo No la tengo Pero bueno Increíble Y no colga a nadie todavía Le arruinamos la carrera, viejo Bueno, bueno, ahora sí Colgo al streamer Ok Voy a buscar totem por si acaso, viejo Eh, un motor Ese motor es para el final del juego Aunque estos que están al lado de Montículo, viejo Me parecen una cagada Yo siempre juego a más de 120 ms Es una cagada, viejo, eso Qué mal Qué mal Para mí lo aceptable está de 80 de ping para abajo ¿Saben? El otro día estaba viendo un streamer norteamericano Que se quejaba porque tenía 59 de ping Yo decía A ver, hermano Usted no conoce el infierno todavía Dale, boludo ¿Qué haces acá? Bueno, yo me voy a quedar para salvar a este Que vaya al Dwight para allá ¿Verdad que sí, crack? Me vio, eh Acá hay un totem, ¿lo vieron? Alguien vio cómo me vio de reojo y después Que acá hay un pallet, por favor No hay pallet Miren esto Ok No puedo calcular nada Ok No tengo tiempo de ir para ningún lado, viejo ¿Me vas a tirar acá? Casi me pega, eh Casi me pega Ustedes lo Tienen que calcular el lag también que había Hay un pallet ¿Voy para allá? ¡Que no me pegue una mentira! ¡No! ¡Por favor! ¡Dios! ¡Ya basta! Pero llévame la jaula, tonto No es que estoy con las cosas Estoy en vivo Estoy en vivo ¿Verdad? Increíble Me persigue a mí la basura Estoy en vivo ¡Vamos, carajo! Ven, ven, ven Ojo Me acaba de meter una, viejo ¡Qué suerte que tuvo, eh! Ah, ok, ok, ok Se me cayó el directo, viejo No sé por qué pasa eso, Facebook Ponele voluntad Please, levantame Sí, 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 sí ¡Qué buena, viejo! ¡Y ya tenemos sprint de nuevo! Bárbaro Me piro de acá, eh Me piro de acá Y encima Tengo lag ¡Se me cae el directo! A ver, viejo ¿No puede ser un directo normal, uno mío? No me toque los huevos, hermano No viene, no viene, no viene No viene, no viene No viene, no viene Please, que alguien sabe a mi compañero Igual mis compañeros son un poquitito bote, eh Son un poquito bote, hermano Cuando el killer me persiguió No arreglaba ningún motor y tal O sea, son un poquitito yo Vámonos Vas a venir a hinchar la pelota, loco ¡Bien! Lo salvaron al otro ¡Let's go! Voy a intentar arreglar este motor A ver qué pasa Pensé que era mi internet Dice Yo en un momento veo Y se me para el directo del killer, digo ¿Pero qué pasó, loco? No puede ser que vayamos a perder esta partida, amigo No se puede perder, hermano, eh Porque, o sea, bueno, sí Tengo un poco de lag Pero a ver, tampoco la he apagado Tampoco la he apagado Me vean, me bajo el ping Me bajo el ping Para que vean, para que vean que es cierto Tengo 70 de ping Increíble Ya no hay lag En la misma partida No es que de acá a otra partida Tengo más o menos ping En la misma Increíble Esperen que quito esto Pound Pound, pound ¡Oh, Mati, Riquel, me bot! ¿Cómo andas, Mati? Guaza ¿Cómo están? Buenas noches ¿Le podrías mandar un saludo y ánimo a un amigo? Se llama Nicolás Y le salió positivo lo del COVID Él ve tu directo Y quizás esté viendo ahora mismo Oye, Nico, te quiero, hermano Le mando un abrazo a Nicolás Y decide que todo va a salir bien Yo tuve varios amigos Familiares Incluso con COVID Y no pasó nada grave, viejo Así que Que no sea mucho problema Que no sea desánime, viejo Y que le ponga voluntad, hermano ¿Oíste, Nicolás? Mira, ves, acá le metemos el buen genrush Al pirámide Let's go Perfecto No sé si no lo pone en ningún lado ¿O qué? Pero el otro día descubrí que para quitarte Las púas que están alrededor de la pantalla O sea, para quitarte el tormento A ver, voy a forzar a que me siga ahora Me estoy escondiendo Mal Pero está ciego este killer, eh Quería que me siga mal Sobre todo porque tengo un solo cuelgue, ¿sabes, no? No es porque acá me esté haciendo el capo Tengo No tengo lag ahora, eh, viejo Eso fue una mentira en toda regla Vamos a amagar los loops No nos metemos Let's go Teníamos tiempo prestado Por eso lo salvé, ¿sabes, no? Si no, no, salvo, boludo ¿Qué hago? ¿Qué hago ahí salvándolo al lado del killer? Y volvemos a curarnos de nuevo Mira, tenemos un motor ahí para el led game Que nadie se dio cuenta todavía Pero este motor está re lejos de los otros dos ¿Cómo se quitan entonces? Las púas se quitan rescatando a alguien que esté en una jaula Los dejé a todos ahí en suspensa, ¿no? Se quitan rescatando a alguien que esté en una jaula O sea, vamos a arreglar este entonces El killer está apostando a que no lo vio nadie Pero a ver, amigo Agustincito lo vio O no sé si es Agustincito, ¿no? Ya está, ganamos la partida, amigo Ya tenemos la puerta al lado encima Me voy a mi casa Esto es increíble, ¿eh? Porque se me cayó el directo A mitad de la partida, hermano ¿Saben lo que es levantar un vivo? Salir del juego y tal Yo casi me salgo de la partida Porque digo, a ver, ¿se me fue el interneo o qué viejo? ¡Ojo, ojo! Menos mal que colgaron a ese Ese no se muere ¿Vieron cómo las púas? O mejor dicho, las cuchillas Reaccionan a la luz del mapa Cuando giras la cámara ¿Lo ven, no? Increíble, ¿eh? Voy a tirar que ir yo Voy a gastar sprint, ¿eh? Voy a esperar un ratito Tres Dos Uno Vamos ¿Qué estás haciendo, chan? Casi, casi, casi Casi, casi, casi Ok Ventanota No puede No puede, claro Ten que ir a los motores de allá Viejo, normal No puede conmigo, hermano No me puede atrapar Oh, shit Pero ese sí es su último cuelgue A ver Ay, le hizo memento Mori Le está mementeando, hermano Hermano No me rompan las canecas Ya somos uno menos, ¿eh? Soy el único que tiene un cuelgue solo Ay, no No No, please Hermano Bien, bien Me llego a curar Me llego a curar No me viste No me viste Tú no has visto nada Ok, mira Me está buscando Me está buscando Porque, ¿sabes? Ese motor está bastante avanzado Uy, qué buena, papá Uy, qué buena, papá Me tengo que meter acá Mira, mira, mira Cómo está 70%, ¿verdad? Vamos Claule Tenemos que arreglarlo ya mismo Si no perdemos Viejo El próximo que cae Me he mentiado Carreando al equipo esto, ¿eh? Se está siguiendo alguien Esquivo, esquivo Mira qué buena, hermano No, no, no Oh, no, no Eso, eso, eso No tengas no, please Eso, papá Eso, eso, eso Otra vuelta Otra vuelta más No tiene, no tiene Casi seguro Ok, dance on Vení, vení, vení ¿Venís? Vení, mi amor Vamos, vamos Corre Eso no se lo puedo cubrir Corre, 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 corre ¡Chungo! Pensé me iba a tirar el costo de este Ya saben, ¿eh? Cómo me gusta toquearle al killer Cómo me gusta Pero viste cuando le toqueás al killer Y el killer todavía no te pega Que el killer se queda como intentando Viendo, ¿qué pasa acá, hermano? ¿Pero qué pasó? Hay una piedra en mi zapato Y sos vos Sos vos que le estás toqueando, hermano Sos vos Sos vos Bueno, si alguien tiene un video Que me lo pase en Instagram O me etiquete en algún lado O que se lo pase a Carly Carly me lo dé José Méndez Saludos, crack, desde Bolivia Bolivia, ¿qué parte, viejo Santa Cruz? Un abrazo a todos los bolivianos Están viendo esto, viejo Muchísimas gracias, José Recién pasó con la música Cuando festejaste Qué raro, viejo Se escucha grave Si entras de golpe al directo I don't know, Barry Abus, ¿puedes felicitar a mi jefecito Kratina? Hoy cumpleañitos, por fin Gracias Feliz cumpleaños, Kratina Esté donde estés, viejo Que la fuerza te acompañe, loco Y Kate, guapa Gracias por las estrellas Este, Kratina ¿Es usted de una gran persona? No sabía que era el cumpleaños Tengo pilas Puse las pilas, viejo La verdad, a veces Se escucha distorsionada Nada Perfecto Guardián blanco Guardián blanco Let's go Hermano Qué buena esa Tocó sin ofrenda, hermano Acá tiene que haber un motor, loco Buenísimo Hubiese traído que hay de equilibrada, la verdad Viste, el ente te escucha, viejo Vos pedís Haddonfield Pero bueno, te tira al laboratorio ¿Hay lugar para mí? No Vamos, come on Vamos todos allá Vamos con tu hermana Había un gancho justo acá, viejo Vamos, se va a ir para allá Para los chicos del motor Verdad que sí, mi amor ¿Qué pasa, guapo? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? ¿Por qué hasta hace sprint, tonto? I see the bad moon rising I see trouble on the way Don't come around tonight Che viejo, no acabaron el motor Dasha, en serio There's a bad moon on my rise Me lo llevo para casita Mira, te vas a tomar por culo de mí, mueren Este motor es peligroso Pues mira, no puedo salir por ningún lado acá Encima, esta estructura de escaleras es la peor de todas, viejo ¿Hay alguien ahí arriba? Ah, no Un poquito Feliz cumpleaños, Abus Cristo, que no nos íbamos a acordar Ya casi 40 pillín Estoy cerca, estoy cerca de los 40 Pará, pará Tampoco me mates así, viejo ¿Qué tal un poco de discreción, Alberto? Don't come around tonight Te curo, loco Yo tengo sprint de nuevo ¿Será que soy capaz de abrir el cofre antes de que venga? Yo creo no, eh Yo creo que nos vio con barbacoita Bien, cuatro cofres Let's go Camina, 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 camina Me temo que mi equipo es de los que no saben jugar en este mapa, viejo Mira, uno se desconectó Se desconectó uno No puede ser Es increíble No tuve ni una partida normal hoy Se desconectó un compañero ¿Alguien se había dado cuenta? Es el que salvé encima, creo Oh, shit Here we go again A ver, es un juego online Estoy en vivo Son cosas que pasan, viejo Si me logro ir, esta es partida de... ¿Cómo vas con el tornillo de bebé? Ay, no Ojito, eh Cuidadito Todos Vamos, loco Ahí viene A ver, la habrá escuchado ya a la otra A caminar, a caminar, a caminar Se hace fan de su canal acá, mi atrim De igual forma Yo te deseo muchísima suerte, Eider Te deseo mucha suerte Que tengas muchos suscriptores Pero te pido un favor, Eider No hagas fan de tu canal en mi página O cualquier persona que lo tenga pensado hacer Falso barbacoa Y no me vuelve a encontrar, chicos El falso barbacoa siempre funciona No me va a hacer el trote, eh Ups Estoy muerto, ¿no? No, ok Todas las puertas cerradas Esto es joda Caminamos, caminamos, caminamos Se murió el otro Se murió, gente A buscar la escotilla No lo puedo creer Vámonos 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 Hola Tomé el ojo ¡Me voy a mi casa! ¡Me voy a mi casa! ¡Qué bueno! ¡Increíble! 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 ¡Increíble, hermano! ¡Increíble! 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 Bien, bien, bien Juega una de aquí No me olvido de nada, no Tengo esa sensación horrible De que me olvido de algo Lo malo es que con esto Me puedo curar dos veces No más No importa No importa, no importa, no importa Bárbaro Nada Instituto Nada Nada No hay mevento Mori, viejo Let's go Hay intervención corrupta Mándale un beso a mi novia Ya veis Ya veis Ojo ¿Qué tal todo papas fritas? Pues el arponero Me quiero ir, eh Agilidad y al carajo No le renta en absoluto Venir hasta acá Y no lo va a hacer Bárbaro Salud para Dulce esquivel Y un pita ¡Dios! ¡Dios! ¡Me asusté! Tiene monitorización Y abuso Ok Lo perdimos ¿Lo perdimos? I have to Lo tengo que perder Si no, golpe de suerte No me sirve Lo perdí Lo perdí Me tengo que curar ya Vamos Ay, tengo la hemorragia ¡Qué cagada! No, igual con que me quede Un octavo O un séptimo De la habilidad Está bien Ay, no me va a quedar nada Viejo No me va a quedar nada Estúpido perro Dios ¡Qué mala suerte! Saluda a mi esposa Liz Alonso Y mi cuñada Que estamos cenando Viéndote cara sonriendo Liz Alonso ¿Me curas? Liz Alonso Y a tu cuñada Y tu cuñada Joaquín, viejo Un abrazo Oh, Tiela de Strictor Corre Agilidad de nuevo Chau Fuck this Don't come around tonight Se acabó la jodas Escuchame una cosa Claudete ¿No viene? ¿No viene? ¿No viene? Se me fue Se me fue Se me fue Se me fue Esta chica no tiene autocuración Creo Ahí va Este motor Es para papito Una playcito Mi escape Sería por esa ventana Pesado Con esa habilidad Del trickster Vulnerabilidad ¿Cuánto tiempo? ¿Un minuto? ¿Tomen? No, es menos 30 segundos Seguro No es tan buen mapa Para el arponero este No es tan buen mapa Para el arponero Pero aun con esa Se las ingenia Para joder Quiero buscar un mapa En el que me pueda quedar Todo el tiempo Para repararlo Bueno Supongo que no es ese ¿No? Pasa que Claro Ah, mi casa Ya está, viejo Yo no estoy para esconderme ahí A mí me duele el corazón De esa que apareció De la nada Dos cuelgues Estamos mal No está perdido Vamos Vamos, viejo Sí señora Sí señora Sí señora Viene para acá ¿No? La basura Venía para acá ¿No? Me voy a alejar un poco Te voy a salvar A ver hermano Barbacoa y chile Tendrías que haber visto los otros Puedes venir para acá Voy yo, voy yo Chicos Soy yo ¿Qué pasa? ¡Ay Dios hermano! ¡Ay que buena! Ah ok Igual me hace daño ¿Qué cada? No tengo bailar conmigo ¿Verdad? No me sigue, viejo ¿Verdad que no? No me sigue, viejo Menos mal que no Que no trae tan autofobia ¡Ey! Ese disparo me llegaba a dar Ve, 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 ve ¿Será? Me estoy muriendo Y nadie hace nada No, no, corre Sí, sí, sí No viejo Es muy ninja Tiene monitorización y abuso Y es un arponero No tiene nada de radio terror Cuando no sigue a nadie No quiero usar el botiquín Viejo Voy a intentar salvarlo No me diga eso ¿Me cura? ¡Ay manco de mierda! Será rango bajo Vamos a salvar a Kiel Dale Te debo una, eh Este es el famoso 68 Sí, sí Es el famoso 68 Está campeando Wow ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Yes, yes, yes! ¡No! 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 ¡Por favor! ¡Ay! ¡Lo podés creer! Por favor hermano ¡Levantanos a todos! ¡La vida depende de este hombre! ¿Será? ¡Descolgalo! ¡Descolgalo! ¡Uy! ¡Qué buena! ¡Me va a poder levantar, eh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Please! ¡Please! ¡Corran! Morí como tontos ¡Ah! Morí como tontos Como cabras He muerto como una cabra Pero ya estoy de nuevo en el ruedo hermano Tontos como cabras Voy a gastar mi botiquín, ¿ok? Voy a gastar mi botiquín No quería hacer esto, pero... Voluntades fuertes requieren decisiones difíciles O algo así, ¿no? ¡Ay, hermano! ¡Qué día extraño, viejo! ¿Qué día es hoy? ¿Qué día es hoy? Es jue... Es jueves, viejo Normal, lógico Es jueves, viejo Soy ascendente en Pisces Acuariano A ver, amigo No, mira... ¡Lo va a matar! ¡Lo va a matar! ¡Lo va a matar! ¡Métete adentro, viejo! No sea malo, producción Está por acá el asesino de mierda ¡Asesino feo! ¡Dios! 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 ¡No! 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 ¡No me dispares! ¡Don't shoot me! ¡Don't shoot me! ¡Dale! ¡No me dispares, chongo! ¡No hay ventanas, hermano! ¡Ah! ¡Qué partida de mierda, hermano! ¡Qué partida de mierda! ¡Qué día de mierda con partida de mierda, viejo! ¡Espé, espé, 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 espé! ¡Se acabó el directo! ¡Un abrazo para Ezequiel Velasco! ¡Erik! ¡Erik Sinche! ¡Monic! ¡Que te vi! ¡Y pensé que habías agregado el otro, boludo! ¡Me olvidé! ¡Me olvidé! Mira, ¿ves? Este me serví de ejemplo. Muchísimas gracias. Un slot vacío se acaba de unir al directo. ¡Run! Mis primeras estrellas. ¡Saludos desde Puerto Rico! ¡Primeras estrellas, hermano! Menos mal que giré esta ruleta rápido, ¿ves? Él tampoco me dijo en qué parte de la ruleta quiere estar. Así que yo lo añado donde sé que no va a tocar jamás. Ya estamos buscando partida. Me tocó la build anticampeo. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Dijo, mi fan se abre el apunto. ¡Carajo, dijo, boludo! ¿Dónde está? ¡Está en pedo, boludo! ¡Juan Antonio de la Cruz! ¡Hola, ganchoncito, play! ¿Cómo estás? ¡Un acordito, play! ¡Felicitas este cumpleaños hoy! ¡En serio, amigo! ¡Eres el mejor! ¡Felic cumpleaños, Juan! ¡Felic cumpleaños! ¡Juan Antonio de la Luz! ¡De la Cruz! ¡Te voy a decir de la Luz, viejo! ¡Al carajo, todo! ¡Factis, aguante harta! ¡Vamos a llevar entonces! ¡Golpe decisivo! ¡Tiempo prestado! ¡Suelve! ¡Partida salud, güey! ¡Fosfetando! ¡Factis, perfecto! ¿Y eso? ¡Fástica, me parece, mano! ¡La voy a necesitar, boludo! ¡Fant 아빠, chanchoncito! ¡Auto curación! ¡Y la típica... ¡Fájate! ¡Fájate! ¡Y la típica lindarsita! ¡Obvio! ¡Obvio, amigo! ¡Felipe González! ¡Te ha mordido un perro, but! ¡Te ha mordido un perro! Tenemos la build completa Te mando un abrazo Raúl Ya sabemos lo que pone Primera partida del día Un slot vacío Se acaba de unir al directo A veces me gusta Empiezo yo papá cara llorando de risa Estábamos hablando de vos recién, Manny Estábamos hablando de vos Y estábamos hablando mal Lo acabo de añadir Ya te acabo de añadir Bien, la ruleta ya parece como si fuese la ruleta de habilidades Tiene un montón de cosas ¿Qué te pasó en tu voz? En tu voz No, debe ser esto de Facebook Que funciona mal Pero a ver, estoy normal ¿Cómo andas, viejo? ¿Quién sos? Brenon SM Let's go Qué grande Un saludo desde México Ernesto Didier, viejo Otra vez loco Gracias, Dari Muchas gracias Nadie puso este mapa, ¿no? ¡Oh, puso defensa negra el killer! Lo vi, lo vi Lo vi Lo vi Lo vi Llego el que faltaba El que habla bolígrafes Espero que todos estén Que llegue mañana ya Quiero ver a la luz Volper la competencia Volper la competencia De William Drark, Diego ¿Cómo estás? Muchas gracias Debe estar viniendo Y vaticino Que es un espectro ¡Loco! ¡No se hace! ¿Por qué mi compañero No se sumó? What the fuck, viejo Let's go Te echaba de manos Papas fritas Hoy me vacío Un saludo Le he mucho cariño ¡Ah, hermano! ¡No puede ser! ¡Qué mentira! Tengo lag Tengo lag, viejo 180 de ping Me cago en everything Tengo lag, tengo lag Y la perra Se ha unido al directo ¡No! ¡Mike Q-San! ¡Hijo de Hermel! Muchísimas gracias Muchísimas gracias Agregaste un melapela Probablemente no salga Lo saben, ¿no? Hola, a luz Me mandas saludos a mí Y a mi marido Que me presto su tarjeta Que me presto para mandarte Te amo Flore Fiore Saludos para vos y tu marido Ok, listo Ya tenemos golpe decisivo Estamos bien, viejo Estamos bien, la verdad ¡Más tiriquelme! ¡Más tiriquelme, bot! Pachonchito Ok, era un espectro, viejo Lo predije, ¿lo vieron? Lo he predicho Tengo 180 de ping, viejo Está muy complicado esto, eh Lo pueden ver acá Acá estoy 180 de ping Me voy No me jodan los huevos Eso es un pesado de mierda Espectro No, hermano No, no Da miedo, eh Da un poco de miedo, hermano Toma, palet Va a lo pedo, hermano No sé que Adon tiene Pero va, va, va Mamadísimo Yo estoy muerto Aforzale a las facturas Hijo de Remy Todo cachete Soskiko ¿Quién me dijo eso? ¡Toma, palet! ¡Loco, no lo sega! ¡Uy! ¡Voy! Estoy asustado, eh ¡Me dejó de seguir, creo! ¡Me dejó de seguir, hermano! ¡Me dejó de seguir! ¡Me dejó de seguir! ¿Quién fue? Eh, Franklin, viejo Otra vez, loco ¿Qué querés comprarme, stream? ¡Lo estás comprando, viejo! ¡Me dejó de seguir, hermano! ¡Estoy roto! ¡Yes, sir! Me da mucho miedo Jugar contra el espectro, eh La verdad Me da mucho miedo Le pegó al... Al Steve Fue Bruno Marroni ¡Basura! ¿Se me acabó? Ah, tengo una pila gris Ok All right Ok All right, ok Se me acabó ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, Claudete! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Je, je, je! ¡Que me estás lupiando, loco! ¡Cúrame, dale! ¡Me estás lupiando, viejo! ¡Pero portaste bien, Claudete! Tiene barbacoa y chile, ¿lo sabes? Yo ya no tengo pila Bueno, a ver Si ella quiere que la cure Se viene, eh ¿No? Se ha abrigido algún motor Estamos a más de 32 metros Si tiene barbacoa y chile, nos vio ¡Oh, oh, oh! Dale, tonto ¡Quieto, quieto ahí! ¡Quieto ahí! ¡Contra la pared! ¡Ah, lo salvaron! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Ven! ¡Dale, viejo! No, es imposible, eh Es imposible Te lo digo de allá Aparte con el bus de velocidad Con el que sale Traje una pila gris Y una linterna amarilla No me duró un carajo Son Creo que 6 segundos Más 2 segundos, ¿no? ¡Ay, ay, 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 ay! No creo que traiga al lado En este deber A través de la pared, viejo Que menos mal, eh Pero qué suerte Que tuvo igual Que le tocó este mapa Tuvo suerte Que le tocó este mapa Este mapa es un top tier Para el Para el espectro, viejo Ay, me dio No, me donaron 6.666 Tresas más Me donaron 20 Un slot vacío Se agarra tu miel al directo Manitifar, no sabía Ponlo en el medio Bueno Generalmente Mejor dicho Esperaba que me digan Entre qué habilidades Exactamente Para ver Lo pongo en el medio Ok, mani Ya me veo la partida Que viene Ok Relax Take it easy No me sé De la letra Lo saben, ¿no? Me meto adentro, viejo Yo tengo mucho miedo, hermano Así voy a jugar mañana En el torneo Apenas llego Me meto al closet Por cierto Feliz fin de semana A todos Carly Me anotaste esto ¿No? Igual acá me puedo fijar Le quiero dedicar Esta partida A Nicky Q-Sung Un aliado Un aliado De la luz Lo voy a salvar Porque es mi deber ¿Qué tal? Me voy El espectro Es estremere Y sus adons Son sprint Vigilia Cállate William Viejo Te voy a terminar bloqueando Cada vez Se la pasa diciendo Boludece Por eso lo digo No es otra cosa No es que me moleste William Es que dice Boludeces Sprint y vigilia Son de No son Ni adons Además Pensé que me iba a pegar A mí Justo ahí Ok ¿Qué fue eso? Pero tonto ¿Pero no lo seguiste? Ok Es el primer cuelgue De este Ah Pero un motor A ver Me chupa tres huevos Yo tengo miedo Hermano Un motor Me muestra un motor Boludo Lo va a seguir a él Creo que sí Ay Joder Me dio 11.200 Franklin González Viejo Muchísimas gracias Wow Ah ya lo curé Que rápido soy Viejo No a ver Este killer Nos está arruinando Nuestra triste carrera Este killer Nos está arruinando Nuestra triste carrera El espectro Ya está muy fuerte Imagínense En este mapa Hermano Me dio 11.000 estrellas Y no me sumaste Nada a la ruleta Franklin Hermano Te mando un abrazo Loco Muchísimas gracias Bueno a ver Desde luego No soy tonto Vámonos amigo Porque Vamos a morir Pegale a ella Está primero que yo Solo sigo Solo sigo el trabajo Que papito Agus Me asigno Como el boludo Oficial Que todos quieren Con cariño Karim Y tatí Va a morir Va a morir Duró bastante igual Ok Por favor Que no me estén Haciendo snipping Dios Nunca te he pedido Nada Por una vez en la vida Que no me estén Haciendo snipping Franklin Sácame de Latinoamérica A mí también Voy a ir a salvarlo No se dejen engañar Voy a ir a salvarte Dine Se dejó morir Se dejó morir No Tinox Suerte bro Con sus donaciones Suerte bro Con sus donaciones Vamos, vamos, vamos Pa' izquierda Ahí, ahí, le toquemos ¡No puede ser! ¡No puede ser! Que escucha más bajo, viejo No sé desde... ¿Desde cuándo? ¡Me duele el ano! Guay, chile, ruina, pim, pam, pum Intervención corrupta No tiene sentido, Sawil No tiene sentido, Sawil Nos ganó por este mapa, viejo Por este mapa ¡Ah, rico! ¡Rico! De Guasa, autojaban, cabañas de sangre Da el volumen al máximo, ¿no? Da el volumen al máximo Contra la cazadora, adora, adora la exploradora Trae memento, amor Y malditas cazadoras haters ¡Dios! ¡Ignoro la Claudette! ¡Ignoro la Claudette! ¡Me está siguiendo a mí! ¡Ay, gracias a Dios! Franklin, otra vez, hermano ¿Pero qué demonios estás haciendo con tu vida? ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿Qué quieres? ¡Un beso! ¿Vieron? ¿Vieron? ¿Inoró a la Claudette para pegarme a mí? ¡Mátalo! ¡No hay problema, Santi! ¡Mátalo! ¿En qué idioma está eso, hermano? Joaquín Aguilera, viejo ¡Sos un héroe! ¡Sos mi héroe! Amo un saludo Esta gente está tirando los bitcoins por la ventana Increíble, un beso Me dieron un montón de stress increíble Franklin, viejo Muchas gracias No, no ¿Saben qué? Pensé que era más fácil No me lo voy a acordar, ¿eh? In nomini Patrits Et fili et spiriti santi Amen Et fili Et fili Et fili et spiriti santi Ta sancti Amen Latín, es latín Ok, pensé que era ¿Sabes lo que pensé en un momento? Que era catalán, boludo O algo así, ¿saben? Porque sé que Sé que Auronplay como es de España A lo mejor Qué sé yo Era en nombre del padre De rico el espíritu santo Pero en catalán o algo así, boludo Digo cosas muy extrañas, ¿no? Voy para allá, voy para allá, voy para allá Tranquilo, torreto, tranquilo Qué mala suerte tuve Que me encontró primero a mí el killer también, ¿eh? A la grande le puse cuca Y a la chica le decís nepe No, no, una play ¿Qué está diciendo? Te mando un abrazo, Auron A, Airon A, Airon A, Airon Este mapa la verdad me gusta, pero Allá va el killer Me voy a la derecha, ¿lo ves, no? Yo sé Se acerca Tres pasos más y me voy ¡Wow, wow, wow! Está persiguiendo a alguien herido No, no, no Sí, sí, sí Voy a reparar mejor Voy a reparar No persigue a alguien herido Se ve que este killer tiene honor Dentro de lo que trajo No, no me va a salir, viejo Nunca naturalmente Me voy a mi casa Me vuelvo a mi casa Yes Me está buscando Me está buscando Y a mí cuando me busca Me encuentran, ¿eh? No me quiere ver enojado Hay un motor ahí Pero no tenemos que reparar ese Ustedes saben No tiene Pimamu No tiene Pimamu No veo nada Me olvidé de decirlo Mándame un beso sonado de oro Para el Lore Fiore Vamos Déjame acabar este motor Este motor es clave, ¿eh? Créanme cuando les digo Que este motor es clave De hecho Se molestó en venir a patearlo Por algo Desde allá Por favor, por favor, por favor Por favor, por favor Por favor, por favor Me tengo que correr Me tengo que correr Me tengo que correr ¡Ay! ¡Dios! Me tengo que correr ¡Qué cagada, hermano! Y están reparando Los otros motores Tienen que tener una vista más cenital del juego, viejo No pueden reparar el motor que se encuentran Estoy convirtiendo en lo que juré destruir ¡Me hay no car, me hay no car, me hay no car ¡Fajito, no van, no car! No me hables al revés ¿Qué hacen ahí? Tenemos que ir a aquel motor Tenemos que ir a salvar a aquel Anda a salvar a aquel Anda a salvar a aquel Vamos, impacto eno Tengo que ir a por el motor ¡Hola, Ana Playcito! Mis humildes pero poderosas estrellas Te amo, Foyer, te tracarys en la cola ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo estás? ¿Ah, sí, tiene Pimamu? Flake, te mando un beso, guapa A ver cuándo vienen con... Con el tosco de mierda Este motor es clave No se vayan a aquel ¡Vamos, aguacate! O aquel también es clave ¡Dios! ¿No me vio? Se me cayó... Se me cayó algo... Solo, boludo Me vio, eh, me vio, me vio ¡Cranme, co! ¡Le digo, eh, me vio! Aquí vamos ¡Míralo! ¡Está venido! Papita cita La cagué La cagué Pero bueno, a ver, amigo Tenía mucho miedo ¿Podrías dejarte amagar un segundo? ¿Podrías dejarte amagar un seguro? ¡Que el loop esté muy inseguro, hermano! ¡¿En lo?! ¡Morales! ¡No! ¡De acuerdo! ¡No puedo! ¡P Operations! Run, Jessie, run No, 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 me quiere mentear Kiki QM, gracias Me va a curar, me va a curar Me voy al lugar más recóndito del mapa y me curo Hay un motor ahí, ¿en serio? Me curo acá, a ver, no hay lugar más seguro Que al lado de un motor prendido, Franklin González Tengo o no tengo Razón, ¿eh? Tengo o no tengo Creo que los motores Quedaron esparcidos por el mundo bastante bien, ¿eh? Teniendo radar y cápsula habrá que poner rumbo ¡Ay, se muere Pepe, viejo! ¿Me vento morir? ¡Ay, le está mementeando! ¡Le está mementeando! Bruno, me cago en todo, ¿me escuchás, viejo? No puede ser, hermano No puede ser, soy el único que sabe jugar Y muero, muero a los 3 minutos de Chase No, no, ¿qué 3 minutos? Ojalá Muero a los 5 segundos de Chase Se muere Bueno, así como esta, mis patatas fritas favoritas Besos en el de Modordo Olga, Lidia, guapa, ¿cómo estás? A la próxima de me tirar al piso Me tígame, me mentiar ¿Cómo estás, Olga? Ni se espera que yo esté acá Y lo peor es que cuando arregle este Todavía queda aquel motor Pero a ver, hermano, anda a salvarla ¿Qué demonios haces acá? ¡Impactrueno, loco! No puede ser que perdamos esta partida, hermano ¡Viene, eh! Yo tengo esquematizado Dónde voy a correr y todo, ¿eh? A ver, lo interceptaron ¡Lo interceptaron! Mayday, Mayday Acá voy en 2023 Estoy perdiendo altura Solicito asistencia Está campeando Killer campero feo de mierda ¡Oh, lo salvaron, lo salvaron, hermano! ¿Qué demonios? Se está haciendo tiempo prestado ¡Está tuneleando! ¡Está tuneleando! ¡Ay, Dios! Una playboy perdiste ¡Tiempo, subido! A ver, tampoco sé leer el futuro, ¿eh? Bueno, a ver Tampoco, tampoco tan mal, ¿no? Pero Vamos, 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 vamos ¡Lupiala! ¡Vos podés, viejo! ¡Jugá mejor que yo, hermano! ¡Vamos! ¡Ah, es el Steve! ¡El Steve se muere ahora! No sé qué tanto me convenga Porque Bueno, a ver Aquel motor está muy lejos La distracción no la gasté antes Porque sé que me va a servir en el endgame Ajá, se murió el tipo este Se llama fracasado ¡Ay, lo está mementeando! ¡Qué basura de killer! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Por qué no te curaste, Claudette? ¡No le pones voluntad, Claudette! No puede ser Lo va a colgar Tiene barbacoa Tengo prohibido Soltar este motor Yo, eh Tengo prohibido Soltar este motor Mi médico me dijo Que no suelte este motor Ahí va la paleta Ahí en el jack ¡Vamos! ¡Vamos! Está viniendo Ok Acabo de salvar mi vida, chicos ¿Verdad? ¡No! ¡Me veo, me veo, me veo! ¡Me veo, me veo, me veo, me veo! ¡Moríte, loco! ¡Moríte, moríte, moríte, moríte Tengo tiempo apretado, ¿no, no? ¿Cómo no fuiste a chequear el... No llego, ¿no? ¡Dios! ¡No! Ok Dios ¡Que se abra acá al lado mío la escotilla, por favor! ¡Por favor! ¿Dónde carajo está, amigo? ¡Maldita sea, Freezer! ¡Dónde demonios está la escotilla! ¡Dios! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡No! 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 No, no, morirme, no me voy a morir No me voy a morir Aparte, nadie en mi familia tiene problemas del corazón Así que... Puedo aguantarlo, puedo aguantarlo, viejo Un poquito más... Tampoco tanto Tampoco... Tampoco acá se pasen Pero puedo aguantarlo, viejo Entre esto y el otro me dio... 30.000 estrellas, viejo No, no, viejo ¡Qué pedazo de stream! Este stream me da pena que se borre, viejo En seis meses este stream va a estar borrado, ¿saben, no? Directo 181 En tres meses... En seis meses este stream va a estar borrado Y no lo puedo subir entero a mi canal Puedo subir las partidas y tal, pero entero no Pobre Killer, hermano Porque mientras él se chocó una pared Tocó escape, puso salir y a desinstalar el DVD Y probablemente él no volvió a jugar otra de Killer Se fue enojado No, increíble ¡Ah! Pero mañana en el torneo El perrito con las patitas Todas, todas, ¿saben? Y todavía queda un montón de tiempo de stream, ¿eh? Todavía queda un montón de tiempo de stream Queda... Una hora... Y diez minutos Approx ¿Por qué lo va a borrar? No lo borro yo, lo borra Facebook Los directos subidos aguantan seis meses nomás Caducan Lo va a subir viernes 13, ojalá Viernes 13, si está viendo esto, súbilo Ah, no, él también sube las partidas Y en su stream no se va a mostrar que... La estrella de Medonaron y tal Pues fue un stream increíble Henry Alexis Solo llegué en esta última como fue en la anterior Fue increíble Fue mejor que esta última En Chamaoka fue, ¿no? Fue en Chamaoka La anterior fue mejor que esta partida, viejo El que puedes aumentar las auras 16 metros más Él se quería llevar Que era a mano descubierta, creo que es Daisy Sconti Si sirve Porque dice Si eres la obsesión Puede ver el aura del killer Y él ve la tuya Cada seis segundos o algo así ¿Verdad, no? Ferdinand Lizarraga ¿Cómo le va, señor? Ferdinand, vos sos el defensor del Manchester Del Manchester United Qué buen apellido, viejo Ferdinand Qué buen apellido ¡Ay, Memento Mori, viejo! Víctor Aipi ¿Cómo estás? Memento Mori te hace llorar Me hace llorar No más llorar Silanto Silanto Hoy son y 31 Y 32, viejo Vamos, vamos, vamos Que arranque rápido Que arranque rápido, viejo La plaga tenía en mi mente Y no lo usó Eso es cierto, ¿eh? Ay, aguas estancadas Qué mapa en el que pierdo, este A ver Bueno, bueno Pero esta variación me gusta De aguas estancadas Este es mi mapa favorito La verdad Me pongo muy nervioso Cuando voy contra Ghostface En este mapa Oh, allá está Oh, es el doctor No estoy No estoy No estoy Ay, me salvé Es el doctor Ahí va Me está mirando, ¿eh? Ey, loco, corre Wow, vi a alguien No subas Perfecto, está con él Buenas noches Ah, la cerveza Yo dije que si ganaba Invitaba a las chelas Es verdad, viejo Voy a comprar tres chelas Y se va a comer un mililitro cada uno Miren cómo lo salvo con la linterna Te imaginas lo salvaba de ahí, viejo Ay, está el sótano acá ¿En serio está el sótano acá? Me tengo que ir, ¿eh? Me llama mi mamá Mira, hay alguien ahí abajo Ah, lo va a ver Oh, sospecha que hay alguien Ve con familia Yo puedo ver todo ahí abajo Ahora voy a dejar un rastro acá No seas tonto El killer sigue abriendo las taquillas Bueno, bueno Menos mal que mi compañera salió Mi mamá sigue buscando, ¿eh? Eso es campear ya, hermana Oh, fuck ¡Corre, loco! Me prendió la linterna para atrás, ¿vieron? Ya estás el palo Ay, qué calaudeta Bueno, iba a salvarlo Ok, está bien Voy a dejar un rastro transversal Para que me sigan bien En vez de Él no te hizo nada malo ¡Corran! ¡Corran! Bueno, bueno, bueno Vamos a reparar otro motor, viejo Wow, 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 wow No lo vas a levantar a él o sí Lo levantó Golpe decisivo No tiene Uy, eso estuvo cerca, hermano Ay, asesino de mierda Qué lástima No me tocó la build de anticampeo ¿Ves? Con familia Puedo ver a mis compañeros A través de la pared Siempre y cuando haya alguien colgado Voy a gritar ¡Y ella no gritó! ¡Sacre vol! A ver si puedo hacer que me siga Let's go Y a ver si alguien lo salva, ¿no? Es más que todo por eso Wow, wow, wow Mira, iba a campear, viejo Tiene alma Tiene alma de campero Tiene alma de campero Soy capitán Trolleaste ahí un poquito, ¿eh? Mira que yo en materia de troleo No te voy a decir que soy el mejor Pero domino Domino Sé de lo que hablo Cuando digo que troleo a alguien Ok, amigo Es ahora o nunca Sorry, buddy Bien, bien, bien Vas a vivir Vas a vivir un rato, loco Corre, corre conmigo Que no nos lleve al sota ¿No? Correte, tosco de mierda Bueno Falté el día que enseñaban a toquear, viejo Por favor Bruno, ¿me podés enseñar, viejo? Falté el día que enseñaban a toquear, hermano Igual creo que el killer incluso pegándome llegaba ¡Qué cagada, hermano! ¿De la tomar por culo lo trajo además, no? El killer está campeando Pero creo que nosotros lo estamos haciendo mal, ¿eh? Y con nosotros me refiero ¡Mirá, lo va a mementear! Está escuchando electro, amigo Le pusieron los auriculares, ¿eh? Fíjense que no tengo lag Oh, sí Tengo un montón de lag, viejo 180 de ping Lo peor es que Traje objeto de obsesión Y él me está viendo Pero no me vas a poder mementear así, crack Anda a salvarlo vos, loco Mira, se intentó salvar Se está suicidando, viejo Por favor, que mi compañero lo salve Tosqueación a febrero, ya está No la vamos a poder salvar Aparte, ese tipo mucha gana de vivir no tiene Uy, hermano Otra partida de escotilla Mira, ese es un moca ¿Qué pasó, loco? Se está pendiendo el juego esto Está cambiando con todo lo que puede el killer Tira el blast, tira todo Ok Encima traje objeto de obsesión Qué mala partida para traer objeto de obsesión, ¿eh? Muy mala partida Acá lo que más me convenió a mí Quiera pasar por sigiloso Mira, está en el barco el killer Ya está Que la fuerza te acompaña, amigo Viste lo mejor de ti Y por eso te admiro Y aguante Robert De Niro ¿Cómo voy a encontrar la escotilla en este mapa? No me lo pregunten, ¿eh? Es muy difícil encontrarla acá Ya está el killer Que abandone la cloud Para venir por mí ¿Qué le hace, tío? What the fuck? Están trolleando Ay, no Ay, no, hermano Este no es tu verdadero hogar, amigo ¿Qué? Se cayó el killer Saben que quería tirarlo Pero no pensé que iba a salir Se cayó el killer En serio, boludo Se quedó ahí AFK la cloud Yo necesito curar Se quedó ahí AFK, viejo Pedazo de partida, ¿eh? Top 10 mejores partidas de toda mi vida Por favor, Dieguito Maradona Sé que me pueda curar al menos Tiene miedo de que lo salve con la lámpara Yo tengo objeto de obsesión Funcionará Y soy la obsesión Además, farmás Inri ¿Cómo voy a hacer para salvarte? Dale, viejo Ok, había un pared Arriba, derecha, derecha, ¿no? Sí What the fuck, hermano Se está intentando salvar mi compañero ¡Qué desgracia! ¡Déjame curarme, loco! ¡No te mueras! Es partida de escotilla Me dio una super mentira, la verdad La verdad Creo que yo a salvarla Creo que el killer está lejos, ¿eh? Por primera vez está lejos del que está colgado No sé qué sentido tendría salvarla Pero al menos da blood points ¿Saben? Dejá de trolear, loco ¿Qué es lo que estás haciendo? ¡Troleando! Y la mató ¡Qué cagada! ¡Wow! ¡Se murió! ¡La me ventió! ¡A buscar la escotilla! ¡Calmado, calmado, calmado! En este mapa no hay que buscar la escotilla apurado, ¿ok? Es preferible buscarla en sigilo Porque puede estar literalmente en cualquier parte ¡Ah, y cierto que tengo objeto de obsesión! ¡Qué genial, eh! ¡Qué genial! ¡Un espectáculo, viejo! Objeto de obsesión acá El killer estaba más perdido igual ¡Uy, qué bueno! ¡Uy, qué bueno! Un espectáculo De decir que el killer es medio cabeza de huevo No huelen, pájaros, please No huelen, no huelen Pasaba el killer, ¿eh? ¡Ay, la encontró! Estaba en el medio Bueno, contra el doctor es distinto, ¿ok? Tenemos que esperar a que tire el blast Ahí va Perfecto Y ahora rezar un poco ¡Ah, me está viendo con objeto de obsesión! ¡Escuchame una cosa, viejo! ¡Estoy teniendo una mala partida! ¡No, no, no! ¡Tonto, tonto! ¡Vení, vení, vení! ¡Vení, vení! ¡Puede, Dobby, comer posito! ¡Puede, Dobby! ¡No! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.